¿Los explosivos de la mesa de trabajo con los nuevos congresistas? Bueno, con los nuevos parlamentarios y los alcaldes estamos adelantando una serie de iniciativas y gestiones encaminadas a garantizar la unidad. Eso significa que estamos tratando de concertar una vocería en el orden nacional. Tenemos que trabajar como bloque. Todos en aras de defender las gestiones y de resolver los problemas que estamos enfrentando que en últimas nos perjudican a todos. Por eso nos estamos juntando todos los partidos. El mejor mensaje de todo esto fue ese. Dejar a un lado los intereses particulares, personales y comenzar a trabajar en unidad. Independientemente de qué tinte político pueda tener cada uno de los congresistas. Entonces, frente a eso, nos estamos organizando para trabajar en temas relacionados a la minería porque necesitamos retomar competencias, necesitamos que se definan las compensaciones ambientales, necesitamos avanzar en temas relacionados con los costos de funcionamiento de la Universidad Nacional Cede Caribe que están pendientes por definir. Necesitamos avanzar en algunas inquietudes que hay de parte de la comunidad relacionadas a la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol que de una u otra forma podría convertirse en una limitante para el desarrollo económico de nuestros pueblos porque estamos corriendo el riesgo de que la región concesionaria comience a asumir todo lo relacionado a la prestación de servicios alrededor de las vías. Eso significaría un problema social muy importante, muy grave para nuestros municipios porque ustedes saben que la gran mayoría de los municipios en nuestro departamento viven de la influencia que la vía de una u otra forma les genera, de la actividad económica que circula alrededor de los restaurantes, de los hoteles, de llanterías y bueno, todos los servicios generales que todos los viajeros demandan alrededor de un proyecto de vía como este. Y en fin, son cantidad de iniciativas que estamos desde ya organizando con los parlamentarios y que debemos poner en ejecución lo más pronto posible. ¿Cuál es la próxima reunión? ¿Cuál es la importancia para Valle del Parque? ¿Es la represa a los besotes, el embals a los besotes? ¿Se habló algo de esto, gobernador? Bueno, frente a los temas relacionados a saneamiento básico, estamos conversando. Este es uno de esos proyectos que sabemos que necesita importantes inversiones. No es un tema que se pueda financiar fácilmente. De hecho, ese es uno de esos aspectos que hoy día está generando bastantes dificultades porque todo lo relacionado a grandes represas hoy día necesita una inversión monumental, una inversión macro como el caso específico de la represa del ranchería que se construyó, que costó cerca de un billón de pesos y hasta el momento no ha entrado como en una operación definitiva. Eso es lo que de una u otra forma preocupa cuando hay cantidad de solicitudes pendientes en todo el departamento de saneamiento básico que cuestan menos y que podríamos ir resolviendo. De tal forma que, en cuanto a agua, se planteó el tema de lo relacionado al problema de acueducto en el municipio de Aguachica, que fue uno de los compromisos que los parlamentarios plantearon que hicieron con el municipio de Aguachica y que estamos adelantando la gestión para poder resolver este problema. ¿Cuándo es la próxima reunión con los congresistas, gobernador? Las reuniones quedaron planteadas, ya hay varias que están en camino. Desde la semana que viene comienzan ellos a adelantar algunas reuniones, algunas mesas de trabajo con los parlamentarios. Desde hoy iniciamos y la idea es que ellos puedan asumir de una vez el rol. Tienen que, lamentablemente las cosas aquí son así, tienen que salir a trabajar de una. Los parlamentarios se acaban de elegir, salen de una fuerte campaña, de un fuerte proceso electoral e inmediatamente tienen que salir a poner la cara por el departamento. Eso es lo que estamos reclamando de parte de cada uno de los congresistas y ellos obviamente muy dispuestos a acompañarnos.